¡Vamos, papá! Ahí tengo el ano muy abierto, se me acapa un pedo si o si. Si o si se me escapa. Avisame y yo grito. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos a 8 mínimo! ¡10! ¡10! ¡Basta un poco más! ¡Más lento! ¡2! ¡Más lento! ¡2! ¡3! ¡Dale! ¡Concentralo! ¡4! ¡Bien! ¡6! ¡7! ¡Dos! ¡Abrina más! ¡Vamos! ¡Aguanta los segundos! ¡1! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bajá! 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 ¡Nunca había tirado los 80! ¡Yo nunca le he metido otro peso en la prensa! ¡No! ¡Ven ahí! ¡Aey, te pivotal! ¡Ay, te llamo!